Rancho Piedra del Agua Rancho Piedra del Agua Comprobado que hay valientes De California un ratito Viene a ver a sus parientes En su chamba es el macizo Lo aprecia mucho su gente Y un saludo a toda la raza de Piedra del Agua Por la buena es buena amigo Con las damas caballero De niño fue muy jodido Hoy sabe pa' que el dinero Con su gente es muy cumplido Y carga pa' usar buen fierro Él sabe de vivir recio Pero en su chamba es tranquilo Pa' sus hermanos su aprecio Derecho con sus amigos De Chico aprendió el respeto En Michoacán fue nacido En su tierra anda feliz Y nunca presume nada Así es Luis Guzmán del PIS Trabajando hizo su lana Nunca me olvido de ti Mi rancho a Piedra del Agua ¡Suscríbete al canal!